Así pasó, Turning Red. En esta historia conocemos a Meili, que nos menciona la importancia en su familia de honrar a tus padres sin dejarte a ti mismo de lado, algo que ella tiene muy en claro. De esta manera, ya en su escuela conocemos a su grupo de amigas, Miriam, la más tranquila del grupo, Brilla, la chica Dark, aunque no lo parezca mucho, y Abby, la más expresiva de todas. Meili, quien acaba de cumplir los 13 años, se toma muy en serio la escuela, siendo una de las mejores en su clase, aunque muchos de sus conocidos la consideran una nerd o una chica un tanto fastidiosa. Saliendo de clases, el grupo de chicas se encuentran con Deon, un trabajador de una tienda que las amigas de Meili se quedan a admirar, aunque a esta no parece gustarle. Así hasta les pasa a recordar su banda de música favorita, 4Town, y cada uno de sus 5 integrantes, grupo que se presentará pronto en el lugar, aunque las entradas son excesivamente caras. Tras esto, Meili les menciona a sus amigas que debe ir al templo, lugar de trabajo de su familia, a ayudar en la limpieza, y aunque estas le invitan a un karaoke, esta prefiere ir a ayudar a su mamá. Así, ya cuando Meili se ha ido, estas comentan lo controlado que está por su madre. Llegando al templo, sitio donde trabaja como ayudante, Meili le explica a su madre el pequeño atraso que tuvo, y lo bien que le ha ido a la escuela. Tras esto, estas comienzan a orarle a Sun Lee, antepasada de su familia. Tras esto, madre e hija comienzan con la limpieza y recibir a los visitantes, mencionando como aquella mujer. Sun Lee en el pasado cuidaba a los pandas rojos, por lo que estos bendijeron a la familia con buena fortuna y prosperidad. Ya en casa con el padre de Meili, estos tres cocinan unos apetitosos bollos. Justo ahí en la televisión se puede ver una propaganda de Fork Town, donde la madre de May se muestra disgustada con la banda, y pues May se siente cohibida de mostrar que a ella también le gustan. Más tarde May se encontraba realizando la tarea cuando comienza a pensar en Deon, el chico de la tienda, y así sin poder controlarse mucho comienza a fantasear mientras realiza varios dibujos de él. Y si esta se puso todo loca por el Deon, justo en ese momento llega su madre, quien rápidamente se percata de la libreta, y así tras ver los dibujos, todo enloquecida creyendo que algo pasa entre el chico y su hija, va a encarar al muchacho. Así en la tienda tras mostrar los dibujos, hace que toda la gente comienza a burlarse de May, aunque a pesar de aquello, la chica solo se aguanta su enojo y menciona que todo está bien. Ya en casa lamenta la mala decisión de haber dibujado aquello, y acalmada se va a dormir. Durante la noche May comienza a tener una pesadilla, en donde además del chico de la tienda y la boy van, se puede ver el templo y varios pandas rojos que parecen atacarla. Es así como en la mañana, mientras sus padres preparan el desayuno, esta se levanta, va al baño, y descubre que está transformada en un enorme panda rojo. May toda asustada llama la atención de su madre, quien tras conversar con ella a través de la puerta, esta cree que se trata de su primera menstruación, por lo que va a buscar todo lo necesario. May intenta escapar, pero no lo logra. Cuando su madre entra, May se esconde en la tienda para no hacer vista, momento en el que por primera vez contradice a su madre. Ya cuando esta la va a ver, justo siente el olor a quemado en la cocina, y se va sin verla. ¡Uf! Estuvo cerca. Sí, bastante cerca. Aprovechando aquello, May va a su cuarto, y estando allí se lanza a la cama para dormir y volver a su estado normal, aunque aquello no resulta. O por lo menos no del todo, ya que esta ve cómo comienza a transformarse. Así May se da cuenta que cuando está calmada se convierte en humana nuevamente, y cuando se altera, se vuelve panda. ¡No! Así que tras esto trata de calmarse y lo logra, y sí, ahora tiene el cabello rojo. En camino a la escuela usando un gorro para que Ned vea su cabello, este intenta no hacer surgir ninguna emoción. Se despide rápidamente de su madre, y entra al sitio. Ahí rápidamente se encuentra con sus amigas. Estas le comentan que todos andan hablando de lo ocurrido con su madre la noche anterior. Y cuando esta trata de demostrar que no le afectó lo sucedido, pasa Carter y May se siente atraída. Sus amigas se dan cuenta y se lo dicen, pero May lo niega. Y justo ve que Tyler ha pegado sus dibujos por toda la escuela. May comienza a molestarse, pero se da cuenta que se va a transformar en oso, así que se va a su salón y se calma. Una vez comienza la clase de matemáticas y May se siente bien, al poco tiempo se da cuenta que su mamá está afuera y se siente avergonzada cuando todos sus compañeros se dan cuenta. Y para más remate, su madre saca las toallas sanitarias. Debido a la emoción, May se transforma en un panda y su madre la ve, así que trata de buscarla, pero May logra escapar y llegar a casa. Su madre también llega al lugar y trata de calmarla. Al llegar su papá, este menciona que le pasó muy pronto. Allí May pide explicaciones. Su madre y padre la llevan al templo y le explicaron que Zulip y a los dioses que le consideran ser un oso panda roja para proteger a su hija al día, porque eran tiempos de guerra y no había hombres. Los dioses se lo concebieron y ella heredó el don a sus hijas, y así sucesivamente. May estaba molesta y le reclamó a su madre porque no la advirtió, pero ella le dijo que creía que era una niña. Pero que hay una cura. Deben hacer un ritual en la siguiente luna roja. Se debe colocar el collar que sellará su espíritu panda. Lo único que May debe hacer es controlar sus emociones hasta ese día, para el cual aún falta un mes. ¡Quiero cortar la p... Para May no es fácil controlar sus emociones, así que a cada momento se transforma. Tratando de calmarse, sus amigas llegan a visitarla, y aunque se esconde, finalmente se muestra a ellas por la emoción de saber que Fartown va a la ciudad. Allí May les explica todo, pero se muestra triste. Sus amigas la animan cantándole una canción de Fartown. May se tranquiliza, y se convierte en humana, y descubre que sus amigas la ayudan a estar en control. Allí sus amigas y ella planean ir al concierto de la Boy Van, que sucederá el 18 de mayo. Más adelante May les muestra a sus padres que logra controlar sus emociones, y una vez que esto queda claro, May le habla a su madre para ir al concierto de Fartown. Aunque esta se nega rotundamente, hablando del peligro de transformarse, ya que estará emocionada. Y bueno, sí, eso está bastante cierto. Su madre le dice que no, y May tratando de controlar su rabia se va. Justo al rato llaman por teléfono, y es la abuela de May, quien habla con su madre diciéndole que va para allá para cuidar de ellas. Y sí, esta abuelita parece que no te da galletitas. ¡Tengo miedo! Ya en la escuela con sus amigas, todos hablan de que ninguno de sus padres le dieron permiso para ir al concierto. May casi pierde el control de sus emociones, y casi le da un balonazo a Tyler, pero sus amigas la ayudan a controlarse. En el baño, las chicas dolidas por falta de confianza de sus padres planean mentirles diciéndoles que harán una pijamada, pero irán al concierto de Fartown. Pero deben pensar en cómo reunir el dinero. Un pequeño detallito. Una de sus amigas le pide a May que se convierta en panda, ella lo hace, y una de sus compañeras de clase la ven, aunque esta no se asusta, y queda bastante encantada. Allí May se da cuenta que a sus compañeros les gusta, así que aprovecha eso para conseguir dinero para las entradas. Promocionando fotos, camisas y accesorios relacionados con el panda ganan poco a poco el dinero, aunque Tyler está vetado de todo. ¡Es mi venganza Spanky! Un día en su escuela estando con sus amigas, Tyler amenaza a May de que si el oso panda no va a su fiesta de cumpleaños, él le dirá a su madre lo que ella estaba haciendo. May acepta con la condición de que le pague 200 dólares. Tyler acepta, y aunque sus amigas no están de acuerdo, con esto conseguirían el dinero que les hace falta. El día de la fiesta llega, May tiene problemas para salir de casa. Su madre quiere acompañarla, pero May no acepta porque descubriría su mentira. Trata de ponerle excusas, pero su madre sigue dispuesta. Hasta que desesperada, May le dice que ella no quiere que vaya. Su madre se sorprende, pero en ese momento llega a su abuela con unas tías, prometiendo ayudar a controlar al panda. Mientras tanto, a la fiesta de Tyler, todos esperan a May, pero esta no llega. Y sí, la fiesta está bastante aburrida. ¡Me aburro! En su casa, May está con sus tías, y sí, bastante asfixiada. May dice que ha logrado controlar al panda. De pronto, May anuncia que está cansada y se va a descansar a su habitación. Allí trata de escapar, pero en ese momento, entra su abuela mostrándole unos pelos de panda, demostrando que es mentira que ha controlado al panda. Y su abuela le da un consejo, que no permita que el panda la separe de su madre, ya que a ella le pasó. En la fiesta de Tyler, tratan de distraerse sin May. Cuando ya todos se iban, May aparece, pero disfrazada de panda. Tyler le dice que no pagará por eso. Ella trata de mostrar que es cool, pero no lo es. Sus amigas le preguntan qué pasa. Ella dice que no puede ser el panda. Ellas entienden, pero entonces no podrán ir al concierto. Al verlas triste, May decide convertirse en panda por última vez, y así la fiesta ahora sí comienza. En casa de May, su madre se da cuenta de todo lo que hace May convirtiéndose en panda, y además descubre que escapó. Ya valieron madres. En la fiesta de Tyler, las chicas solas celebran que irán al concierto de Fork Down. Allí sus amigas le piden que no haga el ritual, que desde que el panda llegó, es super cool. Ella dice no poder serlo por su familia. Sus amigas entienden, pero le dicen que no cambie. En eso siguen celebrando que irán al concierto, hasta que se enteran por la radio que el concierto de Fork Down es el 25 de mayo, el mismo día del ritual. Nooooooo, ya ni modo. May se convierte nuevamente en panda, y estando bastante molesta, Tyler empieza a provocarla diciéndole fenómeno. Entre otras cosas. Ahí May, toda enojada, reacciona atacándolo y lastimándolo. Y tremenda mala suerte, la madre de May llega en ese momento. May se da cuenta que todos le temen. Luego de que los padres del Tyler le reclaman a la madre de May por lo que esta hizo, y todos se fueron, la madre de May le reclama a las amigas de May por manipularla, y usarla para que hiciera todo eso. Ellas le dicen que May hizo todo eso porque también quería ir al concierto de Fork Down, pero May nunca intervino, y dejó que su madre pensara eso. La decepción, la traición amigo. Luego se fue con su madre, dejando a sus amigas bastante tristes. El día del concierto y el ritual, las amigas de May fueron al concierto, mientras May está con su familia preparando todo para el ritual. Su padre la nota triste, y al entrar a la casa encuentra la grabadora, y ve unos videos de May con sus amigas divirtiéndose. Así es, decide entrar a la habitación donde May se preparaba para el ritual. Allí su padre le dice a May que en ese video se ve graciosa, y le cuenta la historia del panda de su madre, quien se enfrentó a su propia madre por él. También su padre le dio un consejo, Las cosas malas que tenemos son parte de nosotros y no se pueden esconder, solo es abrirles espacio y aprender a vivir con ellas. Eso dejó a May pensativa. El ritual empieza y está May en compañía de su familia, cuando de pronto May se transporta con Sun Ji, quien tiene un espejo donde se ve a sí misma con cabello negro. Allí ella lucha por separarse del panda, era una lucha fuerte, y cuando estaba a punto de hacerlo, recortó todas sus vivencias. May se retrata y queda convertida en panda, diciendo que quiere quedarse así. Su madre trata de detenerla, pero ella le grita diciéndole que irá al concierto. Su madre queda muy herida y molesta, Se está volviendo salvaje. Terminando por convertirse en panda. Ya valió madres. May llega al concierto con sus amigas, entrando convirtiéndose en humana y panda. Y si al final el dinero parece que no era un gran problema. Tienes razón lo que dice. Allí pide perdón a sus amigas quienes lo hacen, y ven a Tyler como fan de Fork Down. El concierto comienza las chigas, y Tyler disfrutan bastante. De pronto May escucha su nombre, y ven como un oso enorme se acerca. Sí, aquel. Se trataba de la madre de May. Esta al darse cuenta trata de escapar al igual que todos. May se encuentra con su familia quienes le explican la situación. May se convierte en oso, y trata de distraerla metiéndola dentro de un círculo, para hacer el ritual. Allí May aprovecha para decirle todo a su madre, pero en eso su madre sale del círculo, siendo imposible hacer el ritual. ¡Ah, carajo! Ante la situación, la abuela de May y sus tías se convierten en panda para poder meterla dentro del círculo. No me esperaba eso. Poco a poco lo logran, y empiezan el ritual con ayuda de todos, incluidos Fork Down. El ritual funciona y May y su madre se encuentran en el lugar donde está su Lee. Allí se perdonan y reconcilian. Allí también se encuentra su abuela y sus tías, dándose también la reconciliación entre su madre y abuela. ¡Ay, qué bonito! Cada uno de los miembros de la familia va saliendo y dejando a su oso, pero cuando llega el turno de May, ella decide conservarlo, contando con el apoyo total de su madre. Más adelante May tiene una buena relación con su madre. Además decidieron sacar provecho del panda usándolo como atractivo para los visitantes, para así reunir el dinero para reconstruir el estadio que el oso panda de la mamá de May destruyó. ¿Qué mamada? Al final May comprende que aunque extraña el pasado, nada queda igual para siempre, y también se puede disfrutar de los cambios. Y nada más amigos, esto ha sido todo el resumen. Quiero saber en verdad su opinión acerca de esta película de Pixar. ¿Les ha gustado o les ha parecido bastante ñe? Pues déjenme su opinión en los comentarios. Y ahora sí, dejen su like, compártanlo y suscríbanse activando la campanita. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta pronto. Bye.